Bueno, es hacer esto una vez por mes Hoy vino gente a visitarnos que me gustaría que la próxima vez intervinieran por lo menos cuatro personas en la sala que me encantaría que pudieran participar del próximo mes Las 40 Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada torba tierna y un triste paso al andar Cruzo la esquina del barrio y curva ya de recuerdo Como escupiendo un veneno, así se le oyó a cantar Es la calle de mi barrio donde daba el primer paso Vuelvo a boca hasta vuelmaz, pero inútil y maracar Con una llaga en el pecho, con mi sueldo hecho pedazo Que se quebró un abrazo que me diera la verdad Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y luego le convenga y sé Que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la boca se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que ese igual se vive Y además corres el riesgo de que te bauticen La vez que dice ser bueno, en la cara se me ríe Cuando gritó una injusticia, la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el desengañó mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mi amigo Todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho Me viera pasear del brazo con quien no debo pasar Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es su amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la boca se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocar, ¿para qué? Si igual se vive Y además corres el riesgo De que te bauticen Con mucha gente que se ha convertido en la vida ¡Bien! ¡Bravo! 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 Muchas gracias, me levantaría, pero creo que no puedo. ¿Le hicieron la nube? ¿Sí? ¿Le hicieron la nube? A ver... ¡Está llegando! ¡No rifaré! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Caca! ¿Qué? Se va a rifar un primer dibujo. Con la última cifra. ¿Cómo? Las dos últimas. Soledad, por favor. Aquí Soledad, nuestra contable. ¿Quién es? Una mano inocente, por favor. ¡Paco! 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 Sí, tengo buena suerte. ¡Paco! 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 ¡Papelito verde! ¡Papelito verde! ¡Paco! ¿El número lo puede decir? ¡Sí! ¡Tres siete! ¡Veinta y siete! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Paco! 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 ¡Qué fuerte! 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 A ver, otra mano inocente Que no tiene pinta aquí de... Si miras, ¿no? Si miras Uno, uno Pero no mires Es un papelito verde ¡32! ¡38! ¡38! ¿Cuál es? ¡42! ¡42! ¡42! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! Venga, vamos a... ¡4! Otro. Bien, tres, callos. Una mano más inocente. Una mano más inocente. Una mano más inocente. ¡Bien! ¡Un amarillo! ¡No! El 67. El 62. ¡Ah! ¿Qué son los amarillos? ¿No tiene alguien en el 62? ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mala! ¡No sé! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! No sé quién te va a pasar, pero bueno. ¡Muchas gracias! ¡Imanuela Manuacente! ¡Pianista! ¡Imanuela Manuacente! ¡Pianista! ¡Imanista Manuacente! ¡Ala! ¡A la que se vea! ¡Esto se lo hace un montón! ¡Con 100 euros de más! ¡Hay que mostrarlo! ¡Mostrala! ¡Mostrala! ¿A dónde? ¿Dónde, señor? ¡A la que pasea! 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 ¡Cuidado, ala! ¡Ella tiene su cuadrito! ¡Quítame! ¡Vuelta al despierto! ¡Venga a volar sin alas! ¡Me dan 200! ¡Me dan 200! ¡Me dan 200! ¡Me dan 200! ¡200! ¿Quién da más? ¡200! ¡201! ¡Están mostrándolo! ¡Momento que lo están viendo! ¡Me dan 200! ¡Me dan 200! ¡A ver! ¿Quién da más? ¡200! ¡De momento! ¡Lo muéstralo! ¡Lo sigamos! ¿Quién da más? ¿Quién da más 200? No lo sabemos. ¡Ahora! 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 ¡Dos y tres cuartos! ¡Qué enorme que es! ¡No! 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 ¡Ven a volar, sin alas! ¡Ven a volar, sin alas! ¿Sí? ¡Hola! ¿Cuándo es el próximo Poeta de Despiertos? En junio. Sí, que vamos a besar porque hay una fiesta en medio de cumpleaños de Emilio Martínez y de otra persona más. Teresa. ¿Cómo? Teresa fue. Teresa fue. ¿Qué le interesa? Mi concha, la mi concha, sí. Ah, ¿qué le interesa? ¿Alguna en la casa? ¿Alguna en la casa? Bueno. Entonces, nos tocara que decir que el día van a festejar y nosotros elegimos a Iglesias. ¡Otra! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! El día de 31, se van a olvidar. Y ese día más perfecto, ¿eh? No, el 31 al 16. Gracias. Rara, como encendida, te debí viendo linda y fatal. Bebía y en el fragor del champán lo carrea por no llorar pena. Me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos en un eléctrico ardor. Tus bellos ojos que tanto adoré. En esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas. Y nosotros las tememos. Esta noche bebemos. Porque ya no volveremos a ver la bomba. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan, mi alma y la vida. Amor, pesar, color. Hoy vas a entrar en mi pasado. Y hoy nuevas sendas tomaremos. Que grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mirad lo que quedó. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas. Y nosotros las tememos. Esta noche bebemos. Porque ya no volveremos a ver la bomba. Como otros pequeños. Como otros pequeños. Como otros pequeños, cryptocurrencies. Y nosotros las tememos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!